Abraham Garraro nos tiene más detalles. Adelante, Abraham. Amigos de Temas de Deportes, continuamos rumbo al Estadio Westpac para el partido entre Nueva Zelandia y México. Y nos encontramos a la señora Tami y a Ami. Ami vive en Australia, pero querían mandar saludos. Sí, queremos mandar saludos a nuestro campeche en México, con todo nuestro corazón, a la familia y amigos. Bueno, y ahora tú vives en Australia, pero te toca venir a Nueva Zelandia a apoyar a México. Ah, claro que sí, no podía perderme esta oportunidad de apoyar a mi selección rumbo al Mundial, a Brasil. Y por supuesto que aquí estamos felices de la vida. Nos hemos encontrado muchos mexicanos, así que México se va a ver presente en Wellington. Bueno, pues nosotros seguimos de camino al Estadio Westpac, señores. Continuamos.